¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video más para este canal. ¿Qué onda, chavos? Estamos en un nuevo video más para este canal. Fachero, facherito. Fachero, facherito. El pollón huele a caca. El pollón huele a pura facheridad y el moco huele a moco. Sí, y Tim Brian huele a patas. Se tenía que decir y se dijo. A ver, a ver, Regina. ¿Por qué estamos reunidos en este video? No sabe la niña. A ver, muchos me han preguntado en mi video y en el video de Saples que qué le pasó a Regina la vez pasada que alguien se la llevó. Yo les voy a platicar, muchachos. Miren la cara de susto que tiene la pobre niña. La tuve que barrer, la barrimos y todo. Me dijeron que las brujas andan por Regina porque a ella le faltan dos sacramentos. Que yo la bauticé, pero no tiene la comunión y la confirmación. Entonces a ella le faltan dos sacramentos. Por eso quieren llevársela. Por eso ya en este tiempo han pasado. Regina, deja de estarte peinando en un video. O sea, no te puedes estar peinando en un video. ¿Sí me entiendes? Así como yo, mira. Yo ya ando toda greñuda, pero pues ya qué. Ya me valió queso, ya salía así. No puedo estarme pein y pein en un video. Irala. Parece que le digo, síguete peinando, Regina. No hay pedo. Bueno, ¿ya me dejas platicar, Regina? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya me dejas platicar? Ya me dije nada. ¿Ya no te vas a seguir peinando en el video? Irala. Chingo, mi madre, si Regina se sigue peinando. Caballo, me dijeron la vez pasada cuando le dije. Justamente lo posaron en un segundo y damos que así. Ya, muchachos, ya. Esto es serio, pónganse serios. Entonces, y pues por eso hicimos este video para que ustedes estuvieran un poco tranquilos y no estuvieran así como que, ¿qué le pasó a Regina? ¿Qué le pasó a Regina? Pues ya saben que sí se desmayó un poco, pero es lo que me dijo la bruja, que porque la habían agarrado a ella por lo mismo, de que no tiene sus... ¿Cómo se llaman, Regina? Sus sacramentos. Entonces, pues ya hay que hacerlos, nada más eso, pero no nos dijo así como que... como que más cosas que tenemos que ponerle, por ejemplo, cuando se duerma, ponerle, no sé, unas tijeras, ponerle una cruz, agua bendita, o sea, más que nada por eso, porque se la pueden llevar en la noche. ¿Qué opinas de esto, Regina? Que la bruja es una rata. Que la bruja es una rata. Fuertes y graves acusaciones de Regina. Lleven a presa. Sí. Y pues este... Pues nomás queríamos mostrarles eso, de que no ha pasado nada, de que está bien, de que todo está bien. Ah, y decirles que aquí en el cuarto de Regina ha habido un poquito más de... ¿Cómo se llaman? De... ¿Cómo se dice, Regina? No. De actividad, porque les estoy diciendo que hay un poquito más de actividad aquí con Regina, por lo mismo, de que ahora ya vienen por Regina. Pero las brujas no la van a apelar. Siempre he dicho eso. Las brujas no las van a apelar y no vamos a hacer lo que ellas quieran. No vamos a hacer que hay que sí, que tener miedo. Como dijo la bruja, no les demuestren miedo, porque de eso se alimentan del miedo. Entonces vamos a tratar de no tener miedo, de que si las vemos, de que si las escuchamos, pues decirles también a nosotros cosas para que ellas vean que no la apelan. Y pues ahorita vamos a jugar una partida de Free Fire. Nada más les queríamos decir eso, que estábamos bien, que está bien Regina. Y decirles que aquí en su cuarto, ahorita les voy a mostrar un pedazo de su cuarto, ya se han presentado un poquito más de actividad, de que ya se empiezan a escuchar ruidos aquí en el cuarto de Regina. Antes no se escuchaban, pero ya se empiezan a escuchar más ruidos y así. Y voy a mostrarle, y les voy a mostrar un poquito del cuarto de Regina para que vean. Y pues me dijeron que ya guardara todos los muñecos de Regina, que los guardara, que no los dejara ahí. Los voy a guardar, Regina, los vamos a, no sé, a guardar. Si se fijan, muchachos, o sea, no manches, Regina. Necesitamos guardar todo esto, porque la verdad, ya hay muchísima actividad aquí. No vamos a mostrar miedo, no vamos a tener miedo. Claro que sí nos da muchísimo miedo y sí nos preocupamos, pero esto ya está pasando mucho. Miren, muchachos, no es por nada, pero miren, son unos muñecos que si ustedes los ven normales, no tienen nada. Normales, no tienen absolutamente nada por dentro, o sea, no son ni siquiera de pilas para que ustedes digan, pues se mueven con las pilas o alguien los mueve con las pilas, pero no tienen absolutamente nada. O sea, son normales, normales, pero aquí ha empezado a verse más, más actividad. Y vamos a guardar todos esos muñecos, no, vamos a guardar todos sus muñecos, todos los muñecos de peluche, porque sí nos dijeron que se cayó, se cayó el otro. Porque sí nos dijeron que los muñecos de peluche guardaban muchas energías, miren el, un cueste. Entonces ya vamos a tratar de guardar todos los peluches. ¿Verdad? Para que no guarden energías. Y pues bueno, ya estamos aquí, vamos a grabar. En el TDP. Sí, vamos a hacer un PB pizzas. Se dice pizza. Una pizza. Pero muchachos, aquí ni saben que las dos ratas se unieron para hacer el PBP contra mí. Sí, yo y Saples. La rata de Saples contra la rata de Regina contra la más fachera, facheridad andando. Llámenme señora fachera. Demón. Y pues bueno, vamos. Con el video. Con el PBP. Primero que se me venga Regina. Ah, facha. No, tú le hiciste a P5. No. Ah, no. Ah, no. Esperen. Voy a poner reglas. Sin paredes. ¿Qué? Espérate Regina. Sin paredes. Bueno. Quítate. No, Saples. No, Regina. No, Regina. Ya estoy en la orina, cállate. Quítate res, please. Si me matas Regina, va a ser tu pinche culpa animal. Si no tienes nada que poner, no pongas nada, güey. No hay que poner una pared. Regina, te di como 20 putazos, Regina. Ay, voy a morir. Muérete, pero. Ah, casi. Regina, no corres. Tengo hipo. Pero, güey, ya que eres. Y no pongas paredes, Regina. No, manches. No me viste. Ay, morípe chapa. Regina, déjame ganarte. Y la Saples está tirando la paratón. No estés poniendo paredes, mamá. Y Regina contra vos. Vamos a estar. Vas. Ay, el Saples no me... O sea, si vuelven a poner otra pared, les voy a meter un putazo, ¿eh? Pero, Regina. Ya, si lo matas, Shady. Fácil. Fácil, 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 Shady. Ay, pinche huerquito. Te di como 50 mil 233 balazos. No crees. Hay una traje de talleres. Déjame, yo me viste. Pensé que no me habías visto. Matale a demon. Gracias. Una rojita demon. Píntale. Ah, pinche huerquilla, puñito. Regina, ya deja de matarme, mamá. No me ha acabado nada del día, demon. Pues, es que este animal... Ay, aquí está el otro animal. ¿Sapri, Sapi, va? ¿Qué? No tengo hipo. ¿Pero no enterras, demon, en paredes? Sí, ya tenía un hipo. A ver, ¿qué? Ahí está botiquina, demon. Mira, está aquí está botiquina, demon. Te va a poner una rojita, demon. Déjame matar a Sapi, Regina, porque él ya lo tenía casi. Dale. Ya casi lo tenía. Aquí andamos solas. Vamos a botar la Sapi. Tenía 300 y pelos que le bajé ahorita. No puede ser, Regina. Júramelo, Regina, que no lo voy a matar. Y no se está curando. Dale, lejos, mátelo, mátelo. No se está curando. Mátelo, mátelo, de varita. Párense. ¡Ay, sí! Espérate, Regina, déjame curo. Déjame giro. Sí. Déjame. Y ahí, me voy por ahí. No, Regina. ¡Saúl! ¿Qué hiciste? ¡Rata! ¡Cállate, Regina! Pobre ni siquiera el muchacho. ¡Una pinche rata asquerosa! ¡Ey! Yo no disparé. Saúl agarró mi celular y disparó. ¡Juntas, demon! Dejen de estar poniendo paredes mugrosos. ¡Juntas! No esas paredes las puse al principio. ¡Demon, no vayas para ahí! ¡Ey, está Sapi! ¡Demon! No es contigo, no es con Sapi. Era con él contigo. No, tú eras con M500, no yo. Sí, por eso, Devo. Es que Regina me está diciendo que era con M500. ¡Ira! Regina, no es posible que te metas ahí, Regina. ¡Ey, Devo! Luego no tienes que pongan paredes. ¿Cómo se van a poner paredes? Si tienes granado, ¿te hubieras metido tú también? ¡Sapi, deja de estarme disparando! Esto va a entrar en mis seis, Devo. ¡Pare! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! Espérate, Sapi. Espérate, Sapi. ¿Y le puedo poner paredes, de monedas? De M500. Saque ese rata. No, no puedes poner paredes. ¿Por qué no puedo, Débora? ¿Por qué no? ¿Dónde estás, mendiga rata asquerosa? Ay, pinche huerco, y te vas y te escondes, de por sí que soy una mendiga manca. Cuidado, Demon. No haces ratas, a placer. ¡Oye, Demon! ¡Vamos, Demon, mátalo! ¡Demon, no tires granadas! ¡Demon, ¿qué estás haciendo? Lo que te matas es tú. ¡Demon! ¡Para eso existe el defecto! Pinche madre, te aviento todos los balas que puede haber en el mundo. Acércate, Demon. Acércate tú. ¿No le has bajado nada? ¡Demon, ahí está! ¡Rápido, vete! ¡Su madre! ¡Pendeja! ¡Yo sola me quito vida! Ay, a mal no puede ser. ¡Má, ahí está, va por ti! ¡No, Regina! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Demon, déjalo a hacer una granada a mí, si te das cuenta! ¡Ay, Sápis! ¡Vete a chingar a tu madre! ¡Má, disparale con la EP40! ¡Déjate, mami! ¡No siento que viene atrás de mí en cualquier momento, en cualquier fe! Encima, pero las granadas no te van a servir para nada si viene atrás de ti. ¡De perdido siento como que hay! ¡Dios! ¡Vamos, déjalo! ¡Demon, no puede ser, déjalo! ¡En serio! ¡No puede ser, déjalo! ¡No puede ser, déjalo! ¡Demon! ¡Sí, con la EP40 presionada! ¡Bien rápido! ¡Te vas a ganar! ¡Sí, pero! ¡Hola, qué tal, chicas! ¡Pero a ti! ¡Ah! ¡También! ¡Con la EP40 de arma! ¡Tero presionada! ¡Ama! ¡No haces eso! ¡Ah, no, estás metiendo aquí! Y luego Regina anda brinque y brinque hasta ahí. ¡Ay, no puede ser, déjalo! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡No puede! Ni porque me estoy acercando a ti, tiras granadas, déjalo, ¿qué se hizo? ¡Uy, qué onda! ¡Uy, qué qué es eso, déjalo! ¡Qué onda! La verdad, igual las cosas que me hacen. ¿Dónde te fuiste, Regina? ¡Aquí en el pollón hacker de monagra bestia! ¿Para dónde se fue este animal? ¡Au, Saúl, dime! ¡Joddy, no vienes mi cámara! ¡Ay, yo aquí ni voy por ti! ¡Pues órale, Regina, porque ya... ¡No puedo salir, porque tengo que poner una pared, porque después me vas a matar! ¡No, ya salte a la chingada, porque viene a la zona! ¡Ay, Regina! ¡Irá, Regina, está poniendo! ¡No, Debo, es que es que a Devon también, Debo, no me dejas pasar! ¡Ay, un pasillo con cero muebles! ¡Me mata a Devon en corto! ¡Sí, Regina, pero... ¿Van, chicos? ¡Acercate mucho! ¡Facha! ¡Ah! 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 ¡Vira, Regina, dijiste que con USP, rata! ¡No, dije con USP! ¡Dame el gusto de matar a esta pinche engendro, Saples! ¡Es tan gorda! ¡Espérate! ¡Dígale! ¡Ay, güey! ¡Se te bajó vida, demonios! ¡Espérate, rata! ¡Me bajó un chingo de vida a la rata! ¡No, Saúl, con M500, ¿no? ¡A un tiro, va a ser un tiro! ¡Era con el USP! ¡Ahí tienes toda la pinche puta vida, Saples! ¡Ah, güey! ¡Má, mira! ¡Ah! ¡No, me estaba bajando una persona más que tú! ¡Ah! ¡Pinche milagro que gané una! ¡Ay! ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¡Nada! ¡Te lo juro! ¡Y en saque de la demon, es que sí, demonios! ¡No, demonios! ¿Qué estás haciendo? ¡Mata a demonios! ¡Quiero matarte, pinche Regina! ¡Porque me tienes... ¡A puños! ¡Mache madre! ¡Cuál es que la mató bien rápido, pero es con dos tiros fijados! ¡Es con USP a un tiro! ¡O presionada! ¡U USP a un tiro! ¡Ok! ¡Uuuh! ¡O sea, Regina me caí tan gorda! ¡Aaah! ¡No la puedo matar a la pinche manca esa! ¡Uuuh! ¡Esto es no soy manca porque no me pasará! ¡Oh! ¡Y se esconde un chingo! ¡Ira! ¡Ya me viste! ¡O sea, dime si no es... ¡No te demonios! ¡Dime si no es mamada eso! ¡O sea, con grabadas y todo! ¡Quisiera aventar las pinches granadas porque ya me tiene hasta la mano! ¡Madre esta pinche huerca! ¡Órale! ¡Órale! ¡Oh! ¡Qué hombre! ¡Aaah! ¡Dime si se bajó de uno! ¡Ay, Zapis, no digas! ¿Dónde le bajé la de uno? ¡Ahí está ya, monofreco, estoy bien! ¡No puede ser! ¡Tengo que poner pared! ¡Aaah! ¡Che madre! ¡Ninguna le di a la mendiga cucaracha esta! ¡Aaah! ¡Buenísima! ¡Cinche cucaracha panzona! ¡Ya me va a matar la zona a mí! ¡No puede ser! ¡Ay, buenísima! ¡No, la higiena, la higiena, la higiena! ¡Vete, Zapis! ¡No puede ser! ¡No, me va a matar a morir por zona! ¡Ya me maté la zona! ¡Y pues bueno, hasta aquí el final del video! ¡Si les gustó, suscríbanse! ¡Dale like! ¡Y activa la campanita! ¡No se me queden! Muchachos, muchachos, ayúdenme por favor, a alguien que le pueda meter unos cachazos a Saples y a Regina, por favor, ayúdenme, ayúdenme para que sean mi dúo y ponerles una chinga a Saples y a Regina juntos, por favor, necesito su ayuda, help me, help me, help me! No, no, fíjate que no ¡Goodbye!